de ingresos en la miscelamia fiscal, finalmente se elimina esta cuestión del agua que se había comentado. Pues sí, es una desgracia que no hayan leído bien la propuesta de reforma en materia de derechos de agua. Siento como que el Consejo Coordinador Empresarial presionó muchísimo una estructura también corporativa y muy corrupta del PRI que tiene el control de la mayoría de los módulos de riego. Con esta propuesta se salvaba el 99.9% de los pequeños y medianos productores. Entonces pues vamos a revisar lo que ellos resolvieron. Como ustedes saben, pues el agua no se cobra, tienen todos una concesión. Lo que buscábamos era medir para que aquellos que exceden la concesión pudieran empezar a pagar una cuota mínima, solamente los que excedían la concesión, que son los grandes agricultores, los millonarios, pero protegiendo nosotros total y absolutamente al 99.9% de los medianos y pequeños propietarios que usan agua subterránea o superficial para la producción de los alimentos. Diputado, ¿con estos cambios que hizo el Senado de la República a los ingresos para el próximo año, bueno, logramos salvar una propuesta que les enviamos desde aquí para que las participaciones crecieran en términos reales para los estados y municipios. Recuerden que hicimos modificaciones a los programas de acreditamiento, hicimos una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Afortunadamente, pues, estamos satisfechos porque uno de los objetivos que queríamos era que los estados y municipios no perdieran. ¿Cuántos cambios? Porque el Fondo General de Participaciones, pues, tuvo un incremento, vamos a revisar ya los detalles, pero en términos generales tuvo un incremento, de tal manera que la Cámara de Diputados cumplió con restituir la pérdida, en términos reales, que venía en el proyecto ejecutivo. ¿Cuándo vendrían? Sí, sí, se habían hablado de más de 6 mil millones de pesos adicionales con todos estos cambios que se hicieron. Pues sí, es más, es más, es más, casi todo, es más, logramos salvar prácticamente todo y yo creo que vamos a llegar a un incremento de ingresos alrededor de los 10 mil millones de pesos. Señor diputado, yo soy productor, ¿cómo me demuestra y me comprueba esa parte? ¿Se van a llenar entonces a estos cambios? No, vamos a seguirlo discutiendo. ¿Cuántas hectáreas tiene usted? Yo trabajo 20 hectáreas. Todos, hasta, hasta 90 hectáreas están protegidas. Señor, yo tengo riegos, yo tengo riegos y lo estoy comprobando. Usted está totalmente, usted está totalmente protegido, hasta 90, ¿usted no le afecta? Usted, 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 usted está, usted está totalmente protegido. No tenemos esa protección. Sí. Y eso lo vamos a ver en los hechos, ¿sí? Usted está totalmente protegido. No es, no es de esa manera. Sí, hasta 90 hectáreas están. Lo estamos trabajando, lo estamos analizando. Sí, por eso. No tenemos los especialistas y ese beneficio no lo tenemos. No, sí, claro. Esa afectación sí la tenemos. No, 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 a usted, a usted no le va a afectar en nada. Además, este, lo rechazaron los senadores, pero a usted no le afectaba en nada. Eso está perfecto. Yo le aseguro, le doy mi palabra, que a usted no le afectaba en nada, porque toda la mayoría, el 99.9% de los productores tiene la cantidad de hectáreas que usted tiene. No, es, tenemos pequeños productores que la política del presidente habla hasta 2.5 hectáreas de riegos. Sí, por eso, por eso. Y de 3 hectáreas, esos ya tienen todas las afectaciones que ustedes han venido proponiendo. No, no, no le vale, hasta 90 hectáreas no hay ningún daño. ¿Se preguntaba entonces que se van a llenar entonces? No, pues vamos a seguir el debate. Vamos a seguir el debate. Esta es una lucha justa. Esta es una lucha justa. Se perdió la oportunidad de hacer un cambio en los yer de alcohol y de tabaco. Perdimos ahí una recaudación de alrededor de 30 mil millones de pesos que debería de ir a apuntalar los servicios de salud, atender a cientos de miles de pacientes con cáncer, con diabetes, con obesidad, con enfermedades cardiovasculares. Y al mismo tiempo, pues se perdió también una oportunidad por poner orden en todo el agua, que es un recurso finito. Pero son luchas que sabemos que nos enfrentamos a intereses muy grandes. Son luchas que vamos a seguir dando. ¿Pero no había consenso con los diputados de Morena, de su fracción? ¿Qué pasó ahí? ¿Una vez se muestra que hay un... Pues vamos a seguir peleando, al contrario, estamos totalmente unidos. ¿Podría haber nuevos cambios que regresen al Senado? Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuándo se discute en comisión? El martes. ¿Y se sube a pleno? Yo creo que el mismo martes. ¿El mismo martes? Tenemos que concluir el día 30.